Desde mañana ninguna moto podrá circular en Medellín con parrillero hombre. Debido a leve incremento en hurtos, se levantó permiso para circular con familiar del propietario. Grupos de lesbianas denuncian agresión física y dicen que es un caso de violencia de género. En San Cristóbal y Comuna 13 se aplicará modelo retorno de población desplazada. Oportuna intervención de bomberos evitó que incendio en San Juan se propagara a otras edificaciones. En Maratón por la Vida, Cruz Roja consiguió casi 200 donantes de sangre en Medellín. Con un homenaje a Medellín, familia de músicos se promociona en época de Navidad. El gimnasta Jorge Hugo Giraldo buscará en 2014 la medalla mundialista que aún no ha conseguido. 30 carreras de calle se hicieron en Medellín durante el 2013. Fabriana Arias cerró el año con 4 medallas en los mundiales de patinaje.